Recuerdos de aquel ayer tan felices que vivíamos Yo era muy feliz y tu eras feliz conmigo Pero sucedió que un hombre muy rico apareció Y sin importarte cambiaste mi cariño Creíste cuando solo me dejaste a mi Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mira no fue así tan segura te creías tu Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo tener dinero, papá y abrigo Resulta que tu ambición fue más grande que el cariño Pero al poco te juro, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Creíste cuando solo me dejaste a mi Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Mira no fue así tan segura te creías tu Pero al poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo tener dinero, fama y abrigo Resulta que tu amor Resulta que tu ambición fue más grande que el cariño Pero al poco te duro, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Pero al poco te duro, porque el hombre aquel Era casado y con hijos Que me iba a morir o a refugiarme en el vicio Pero al poco te duro, porque el hombre aquel Pero al poco te duro, porque el hombre aquel Era casado y con hijos